El planeta Tierra, millones de especies diferentes, aunque pocas son especiales, prolíferas, dominantes. Estas son las oportunistas, las solidarias, las sobrevivientes. ¿Qué hace a estos animales tan célebres? Si observamos los detalles por debajo de la piel, encontramos rasgos únicos que distinguen a algunas especies. En esta serie, nuevos comportamientos y los últimos descubrimientos científicos nos brindan una visión fresca de los animales maravillosos. La maravilla de los animales